enterarse que usted o un ser querido tiene un tumor cerebral puede ser una experiencia muy aterradora es posible que usted sepa muy poco sobre los tumores e incluso menos sobre el cerebro podría haberse confundido por nuevos términos que está escuchando enojado porque debe tomar decisiones para las que no estaba preparado y aturdido por todos los cambios en su vida a medida que se comienza este nuevo rumbo en su vida sepa que no está solo y procure no estarlo busque la ayuda y el apoyo de su familia y amigos juntos busquen información y aprendan sobre cómo enfrentarse a esta condición mientras más unida esté la familia las adversidades se enfrentan de una forma más positiva incluso será la mejor medicina natural